Hola gente youtube como están? Espero que estén bastante pero bastante bien En este video te voy a enseñar a como ganar los tokens de micrófono y como cambiarlo por increíbles premios gente Por el polo, la mochila o el paracaídas Pero gente antes de ir con el video le voy a enviar un regalo a un suscriptor que siempre está activo Me pidió la escopeta y como pueden ver acá lo buscamos entre amigos Así que si tu quieres un regalito también suscríbete, activa la campanita, deja tu like en todos los videos que vayas subiendo Y mantente activo Y si tu también quieres un regalito así gente suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comenta tu idea de jugador Y que caja de armas necesita gente, ahí yo le envié el regalo a un suscriptor que siempre ha estado activo gente Este sorteo solo funciona con las personas que están suscritas Los tokens de micrófono es super fácil de ganar gente por jugar 3 partidas en cualquier modo Te dan 1 por jugar 5 partidas, te dan otro micrófono por derrotar un enemigo y por derrotar 3 te dan más gente También vale derrotar en duelo de escuadra gente Si tu eres manco en clásico puedes darle en duelo de escuadra que también funciona al 100% Una vez que obtuvimos todo eso nos vamos a anuncios gente Y le damos aquí pero aquí no funciona gente, aún no está disponible para entrar a canjearlo Así que una vez que conseguimos todo juegan 3 partidas, eliminan 5 enemigos y le dieron como vieron en el video Salen gente del todo o cierran sesión Salen del juego o cierran sesión gente o borran historial e ingresan nuevamente al juego Ahí estamos ingresando nuevamente gente Como pueden ver yo había cerrado sesión, ingresé nuevamente Le damos clic para iniciar Y cuando está iniciando gente el juego Nos manda unas noticias Free Fire Ahí tenemos que darle clic gente Miren no voy a recortar nada Y ahí estaríamos iniciando en el juego gente Y mira nos manda esta noticia Le damos en la X al primero Y a este también le damos en la X Y aquí viene gente Aquí le damos en votar ahora gente Pero yo ya había iniciado sesión antes Y había recogido los micrófonos gente Le damos en votar Y como pueden ver Nos lleva a la página gente Para canjear los micrófonos Que ya habíamos ganado anteriormente Como pueden ver ahí está cargando ya Y ahí gente eligen un rapero Por el cual quieren ustedes votar Elige uno Y si ese gana el que elegiste Te darán 3 tickets de diamante extras al final Yo voy a elegir este de aquí Le damos a elegir gente Pero ojo yo ya había reclamado Los tokens de micrófono anteriormente Como pueden ver Dice el trapero que apoyas Le damos en confirmar Yo apoyo a ese gente Creo que está bien cool Que ese gane Y gente ahora le damos en votar Pero ojo yo ya había Ganado los tokens Por jugar una partida Y por jugar 4 partidas Y por matar 4 enemigos gente Le damos en votar Y como pueden ver Ya se nos está subiendo la barrita Voy a darle al máximo Para que a ver Vamos a darle a 3 Y como pueden ver gente La barrita va subiendo Llega a 10 Y te darán un polo gente Está bien cool el polo Y al llegar a 30 Nos dan Ya puedo obtener el polo gente Como pueden ver Ya superé la meta Vamos a seguir votando Para el paracaídas Necesitamos 30 gente Y para la mochila Necesitamos 50 Como pueden ver Ya se me acabaron Y le damos al polo gente Y como pueden ver Dice obtuviste el polo colmillos Le damos en confirmación